¿Cómo debemos trabajar con amenazas para manejar el conflicto? Porque las amenazas, ¿qué nos hacen? Nos distraen. Estamos en una negociación, estamos en la mesa y bingo, viene la amenaza. ¿Cómo nos entiendes? ¿Qué nos pasa cuando alguien nos amenaza? Cuando alguien te amenaza, pensá, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál son tus emociones? Bueno, primero de todo, te voy a dar cuatro consejos que la Universidad de Harvard los dice y son fantásticos. Son fantásticos para darnos cuenta cómo podemos y cómo debemos manejar esas amenazas en toda negociación. Antes de ir a esas estrategias que vamos a discutir, que te voy a mostrar, vas a decir, oh, bueno, esto lo puedo usar, esto no. Antes de ir ahí, yo quiero primero hacerte hincapié en que nunca contraataques. ¿Por qué? Porque en negociación no se apaga fuego con fuego. Esto no es como en el campo donde tenemos que apagar fuego. En la negociación, fuego con fuego genera más problemas. Las cosas se confunden, las emociones suben, bajan, todo, la gente se grita y la ira toma posesión y te olvidaste de la posibilidad de lograr un acuerdo. Entonces, no hagas eso. Pero tampoco, cuidado, tampoco te rindas. Porque la gente que se rinde le da dominio al otro. Le estás dando dominio. Le estás haciendo que la otra persona se sienta más grande, más poderosa. Y eso te va a perjudicar. Cuidado con eso. No te dejes perjudicar. Trabajá en cómo podés hacer con estas cuatro estrategias, cómo podés hacer que esa amenaza se convierta en algo positivo. El primer punto que vamos a hablar, que lo dice la Universidad de Harvard, la Escuela de Derecho de Harvard, lo habla. El primer punto es analizar la amenaza. Algo que no nos cuenta por ahí, pero tenemos que analizar, tenemos que decir, bueno, pero ¿de dónde viene? ¿Qué provoca esta amenaza? ¿No? Puede ser una amenaza un poco, si vos haces esto, yo voy a hacer tal cosa. Si vos haces esto, yo estoy obligado a retaliar, a hacer esto, tal, otro. O puedo decir, mirá, no quiero perjudicar tu reputación. O sea que puede ser muy marcada o muy suave, pero está la amenaza. La amenaza está y tenemos que escucharla. Lo que recomiendo a la Universidad de Harvard es que primero te separes de la amenaza. Pidas un recreo, dos minutos de recreo. Toma tiempo para que bajen las emociones. Porque esa amenaza, no solo el otro está con emociones, sino que vos también estás, te sentís como ¿qué le pasa a este o no? ¿Qué le pasa? Pero acuérdate, no ataquemos, no contraataquemos, no te rindes, pero sigamos. Pedí un recreo, pedí, dame dos minutos, déjamelo pensar, qué es tu clotro. Te les quiero decir, este libro, Nunca temas negociar, lo puedes conseguir en Amazon. Es fantástico, lo acabo de escribir y es bárbaro para todo este tema de la negociación con gente difícil, con situaciones donde, en eso soy un experto, de situaciones donde nos da miedo, nos cuesta. Y mejorando eso, mejoras tus resultados. Son siete pasos. Entonces, primero, acuérdate, analiza esa amenaza. Veamos, la analicemos bien. Segundo, expresa entendimiento. Presa entendimiento. Mostra que comprendes por qué puede sentirse o por qué siente así. Comprendes, estás escuchando a la persona que te está haciendo esa amenaza. Pero cuidado, no beneficies a un tirano. No beneficies a esa persona que es un dictador. Pero, vos podés decir, bueno, contame más, explícame más. A ver, pero, ¿y por qué te sentís así? Mira vos. Ajá. El profesor de la Universidad de Wharton, muy buen profesor, un excelente steward de Amon, excelente steward de Amon. Él siempre dice, cuando alguien te dice eso, ¿por qué te sentís así? Explícame más. Coméntame más. Ayúdame a entender. Entonces, expresa ese entendimiento que hace que una persona normal hable más. ¿Por qué? Porque el negocio está en que vos, como negociador, escuches más a la otra persona. Tengas empatía. Descubras la necesidad. Descubras el problema. Descubras el dolor que esa persona tiene internamente para que vos lo puedas satisfacer y él te dé la billetera. No solo la tarjeta de crédito, la billetera. Te dé todo lo que vos necesitas. No voy a hacer broma, pero sigamos. ¿Entendés? Expresar entendimientos. Bueno, es una estrategia. Son estrategias. Estas cuatro estrategias son estrategias de la Universidad de Harvard. Poneme tus comentarios. Poneme tus comentarios porque yo te los voy a contestar y esto ayuda a que otra gente aprenda. Como te gusta ver este video, ayudemos a que otras personas también aprendan. Y no te olvides de buscar este libro. Nunca temas negociar. Es corto. En cuatro horas lo lees y te va a ayudar muchísimo. El tercer punto que analiza Harvard es las preguntas. Cómo hacer las preguntas. Y en esto hay algo que me encanta que dice, no sé si lo conocen, a José Berjamín. Es un escritor español. Que él dice, un consejo siempre tiene una amenaza. Y una amenaza siempre tiene un consejo implícito. Es algo interesante. Es algo importantísimo darnos cuenta. Cómo José Berjamín nos explica y nos muestra. La amenaza tiene un consejo y el consejo tiene una amenaza. Cómo juegan. Y en esto, ¿por qué te lo digo? Porque yo te pido que como tercera estrategia, Harvard dice, busca entender con preguntas. Es las preguntas es lo que estamos buscando. Entonces, busca entender con preguntas. Acá tenés más de 110 preguntas y las preguntas generales para cualquier tipo de negociación. Te insisto. Busca entender la necesidad de la persona. Busca entender qué remedios podemos tener para esto. Busca entender qué alternativas, cuáles son las alternativas que vos tenés, que yo tengo. No, entonces, trabaja y que la persona comente. Bueno, si no lo trabajas conmigo, ¿qué alternativas tenés? Dejá que el otro hable. Pregunta, porque vos sabés que te está amenazando. Te está amenazando. Entonces, por lo general, yo te digo acá en mi libro, te explico el VATNA. El VATNA son las alternativas. Que no hables cuando hay ese VATNA. No hables de esto. No lo hables con otra gente. Trabajalo de forma tal que las alternativas las ponemos fuera de la mesa. Pero en este caso, cuando hay una alternativa que te están atacando, que te están amenazando, bueno, pregúntala. Pregúntala, habla. Hacés que él hable más de sus alternativas, no de las tuyas. Pregúntale las alternativas de él. Pregúntale sobre las expectativas. ¿Qué expectativas tiene? ¿Cómo? Todo esto. La necesidad, los remedios, las expectativas, las alternativas. Te van a ayudar a entender lo que es la zona de posible acuerdo. Y la sopa sellada. Zona de las oportunidades donde hay un posible acuerdo. Y entonces, eso es lo que te va a ayudar a que esa amenaza, siendo una amenaza, vos podés hacer preguntas. Haciendo esas preguntas, trabajás para ver dentro de esa amenaza, ese consejo implícito que la persona te está dando para que vos todas me digas, claro, eso es lo que me estás pidiendo. Eso es lo que tengo que hacer para solucionar este tema. Porque no nos olvidemos que cuando nosotros estamos negociando, y como buenos negociadores que somos, lo que nosotros queremos es resolver problemas, resolver problemas y generar sinergia entre vos y yo. ¿Y el ganar-ganar es responsabilidad de quién? Nuestra. No del otro. Nuestra. Mucha gente se cree que no, no, que yo hago el método de Harvard, ganar-ganar. No, 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 no me mientas. El método de Harvard es ganar-ganar en el sentido de que somos responsables de cada momento de la negociación. Somos responsables de liderar. Te lo explico, hay un capítulo entero de liderazgo. Porque si vos no lideras la negociación, quedate tranquilo. Que el otro no solo le va a liderar, sino que te va a sacar todo lo que él quiere y se lo vas a tener que dar. Así que aprende a negociar. Eso es lo más útil. Empezar desde pequeño, enseñarles a tus hijos a que negocien para que ellos aprendan más y más y que no tengan un jefe que los abuse, no tengan gente que los explote, sino que ellos sepan pedir lo que ellos se merecen. Y la cuarta estrategia es una estrategia difícil de utilizar, estrategia interesante. Es cómo rotulamos la amenaza. Muchas veces, como una forma de nosotros poner el control y tomar el control. Nosotros le decimos, pero bueno, si lo que estás haciendo es un plaf, lo que estás haciendo es este o el otro, yo no estoy tan de acuerdo, no estoy tan cómodo. O le decís, mira, a mí en realidad no me gusta trabajar, no me sirve, no veo las amenazas muy útiles. ¿Por qué no nos focalizamos en el trabajo? Entonces, yo te estoy diciendo que lo que me acabaste de decir es una amenaza y no me interesa. Entonces, si quieres amenazarme, amenazame, pero terminamos las conversaciones acá. Y eso es duro. Es duro para ambas partes. Entonces, pensar cuando le ponemos ese rótulo. Mira, yo no estoy de acuerdo con que nos tratemos así, quisiese entender más de dónde viene. Entonces, te da una posibilidad cuando vos estás diciendo que no, no nos tratemos así. Te da una posibilidad de que vos estás tomando control en esa situación. Acordate, el poder, el control no es algo que uno tiene si uno lo adquiere en distintos momentos de la negociación, de la discusión. Poneme tus comentarios, qué pensás y suscríbete al canal. Vas a ver, todos los días hay videos nuevos, nuevos y nuevos. Y este libro, búscalo urgente para seguirnos, para seguir la interacción, porque este es lo mejor que podés aprender para toda profesión. Entonces, cuando nosotros rotulamos una amenaza, le damos a entender que lo que estamos tratando de hacer es resolver el problema, resolver el conflicto, manejar el conflicto y no ir en esa ida y vuelta. No te olvides, siempre trabaja con eso. Cuando la contraparte está atacando, hay una forma mucho mejor de manejar esos ataques. Tratando de negociar con alguien, si lo tratás como loco, va a aumentar la locura de él. A esos ataques, tratarlos como una opción más. Dentro de los 7 elementos del método de Harvard, esa es una opción más. Y tenés que demostrarles, hacerles ver ellos que, bueno, esto es una opción más y cómo podemos mejorarlo. Descubrir, ¿no es cierto?, que hay debajo de cada uno de esos ataques, de cada uno de esos puntos que ellos están trayendo a la mesa. Y uno parece que esto no tiene solución, que cuando el otro te ataca, no tenés que reaccionar. Para nada, al contrario. Cuando el otro te ataca, lo tomás como algo más. Y podés hacer preguntas hipotéticamente. Si nosotros aceptaríamos esta posición, si nosotros haríamos esto, ¿cómo vos verías tal cosa? Con la base, con la idea de ellos tienen, con la opción de ellos tienen. El segundo punto es, también es el ataque a tus ideas. Cuando directamente están atacando tus ideas, ¿qué haces? No las defiendas. Evita esa tentación de agarrar y ponerte a defender. Ponerte a defender, no, ¿por qué esto? No, ¿por qué lo otro? Evita esa tentación. Deja que las critiquen. Y pedirle consejos, ¿por qué ves así? ¿Cómo lo verías? ¿Cómo harías? No pidas que acepten tus ideas de mano, sino examina de dónde viene eso. ¿Qué va a hacer? Va a hacer que prácticamente ellos empiecen a entender que vos estás para buscar qué es bueno para ambas partes. Llegar llevar el proceso, ¿no es cierto? Pedir consejos y poné preguntas. Las preguntas generan una fuerza. Porque las preguntas, mucha gente dice, este, statement, ¿viste? Dice una afirmación. Pero la afirmación trae controversia, ¿no? Pero una pregunta hace que ambas partes piensen que empecemos todos a trabajar. Y eso es lo que vos querés. Que no tener que defender, sino tener que ayudar a que se critiquen, a ese consejo que ellos ven. ¿Cómo nosotros podemos ver ese obstáculo y convertirlo? Porque mientras más vos defiendas, más van a criticar. Porque el gran problema acá es que cuando vos estás defendiendo mucho algo, vos estás generando la posición. Estás generando vos que el otro tenga que explicar la posición más y más. Y mientras más explique la posición, más se focaliza, más se concentra en defenderla. Más difícil te va a hacer a vos moverlo desde ahí. Lo que tenemos que hacer es marcar bien que una cosa soy yo, otra cosa es él y otra cosa es el problema. Tenemos que atacar el problema, no entre nosotros. Entonces, eso te va a ayudar a generar una empatía, a generar que ellos empiecen a ver, bueno, puede haber otras ideas, puede haber otras soluciones como lo está viendo Pablo. La mejor forma es de esta, prepárate, busca esta hoja, está acá abajo. La preparación genera la posibilidad de que vos pienses claramente durante estos momentos. Y el tercer punto que quiero dar es, ¿qué hacemos cuando nos ataquen personalmente? Obviamente, no muestra resistencia. Cuando son insultos, obviamente uno tiene que poner límites, tiene que aclarar. Pero no vayas vos a atacar. Aclarar de que eso no es una buena forma de discutir, una buena forma de hablar. Pero no vayas a atacar, vos me dijiste esto, yo te digo tal cosa. Lo que va a ayudar es agarrar y dejarlo que se desahogue. Si te está atacando en forma personal, déjalo, bueno, pero ¿por qué lo ves así? ¿Y cómo lo ves? Como que se desahogue para después mostrarle que tu intención es atacar el problema. Que ambos trabajemos y veamos cómo podemos generar mejores trabajos satisfaciendo ese problema. No vas a poder negociar bien si no bajas esta hoja. Esta hoja te da los 10 puntos más importantes que tenés que tener en cuenta en toda negociación. Que te va a ayudar, que te va a poner una perspectiva. De esa forma vas a generar mejores opciones. Vas a ver opciones de mutuo beneficio. Vas a generar buenas preguntas. Vas a saber pedir. Y te invito a que busques el libro mío, Nunca temas negociar, de Amazon. Te va a llevar unas 5 horas leerlo. Es espectacular. Tiene todos los puntos más importantes para navegar dentro de una negociación. Cuando una persona está actuando como irracional, que no trates de jugar, de seguir ese juego. Sino más bien explicar, tratar de razonar, tratar de ser flexible. Tratar a lo mejor de pedir un tiempo, un time out, ¿no es cierto? Y después volver en la negociación. No nos damos cuenta muchas veces de que el otro está actuando irracional y nosotros queremos curarlo. Nosotros queremos decirle, queremos señalarle. Y eso le irrita más. Lo pone mucho más agresivo. Uno de los mayores problemas que todos los negociadores tienen es que cuando van a la mesa, se encuentran con ese unknown, ese desconocido, ese momento desconocido. Y desgraciadamente, aunque no lo creas, muchos generan ese momento desconocido a través de jugar la irracionalidad. A través de jugar algo que te desconcierta. Entonces, hay cuatro formas en que se va a manifestar eso. Y eso es lo que yo quiero compartir. ¿Cuáles son esas cuatro formas que se manifiestan esos irracionales, esos narcisistas? Hay gente que lo hace a propósito. Y ahí es donde yo quiero que vos te prepares para negociar, para discutir, para entenderte, para llegar a un acuerdo. Para llegar a algo que ambos puedan trabajar, porque necesitamos trabajar con esta gente difícil y muchas veces es casi imposible. El punto número uno, la forma número uno es, la gente no puede ver, esta persona no puede ver el mundo como vos lo ves, como realmente es. Trata de entender qué mundo está viendo y por qué está viendo ese mundo. A lo mejor hay algo que vos no veas, a lo mejor hay algo que tenés que reconocer. Y trata de neutralizar esa irracionalidad tuya, esa locura tuya, trata de neutralizarla. Todos tenemos algo, trata de neutralizarla para poder entender, para poder ver qué es lo que realmente está en juego. El segundo punto, la segunda forma, esta gente hace declaraciones sin sentido. Y esa declaración sin sentido no te pongas a discutir. No, que eso no tiene sentido. No te pongas a discutir, porque eso es lo que ellos quieren. Entonces, cuando hay declaraciones sin sentido, vos empezás a oler que acá hay una locura, que acá hay algún loco, que acá hay algo irracional. Entonces tenemos que empezar a tomar medidas, ver, entender, comprender, trabajar. ¿Qué puede estar pasando acá? ¿Por qué me está haciendo este tipo de comentarios, de declaraciones? Entonces, cuando te hacen unas declaraciones, cuidado, la declaración sin sentido que es una amenaza, cuidado, no amenaces en contra. No se apaga fuego con fuego en una negociación. Directamente ignoralo, ignoralo, dejalo que lo hagan, pero vos no te prendas a ese juego. Es lo que ellos quieren. Ellos quieren que vos también hagas declaraciones sin sentido. El narcisista, el egocéntrico, son todas personas que están tratando y lo van a seguir haciendo, ¿verdad? Hasta que vos juegues ese juego, porque ellos lo juegan muy bien. El tercero es, toman decisiones que lastiman en vez de ayudar. Entonces, cuando vos ves a esa persona que toma una decisión para lastimar, ¿verdad? Están más preocupados por herir que por ayudar o porque nos entendamos eso. No, no, no. Están muy preocupados por herir, por mostrar el poder, por mostrar quiénes son, por mostrar esto. Entonces, ahí vos te das cuenta que una persona que hace eso no está totalmente cuerda. Hay algo mal ahí. Y si a vos te pasa, bueno, hacete un autoestudio y decir, ¿por qué estoy haciendo eso? Muchas veces nos pasa, muchas veces estamos enojados, estamos engranados con la otra persona, nos sentimos con una impotencia que queremos mostrarle el poder nuestro. Y lastimamos en vez de ayudar. Y el problema es que lastimamos, ¿y cuál va a ser la reacción del otro? Lastimar de nuevo. Pero si nosotros ayudamos, ¿cuál va a ser la reacción del otro? Ayudar. Y el cuarto punto, cuando nosotros tratamos de razonar con ellos, entrar en razón y discutir con ellos, se vuelve más ruidoso, se vuelve más problemático. ¿Cómo puede ser? Claro, porque le molesta que yo trate de razonar, trate de influenciarte, trate de que, bueno, seamos flexibles, vayamos acá. Le molesta a ellos, se van a sentir mal, se van a sentir atacados. Tienen egos grandes, tienen esto grande, tienen todo lo... Y entonces, tenemos que tener cuidado ahí. Es una forma, ¿no es cierto? Es la cuarta forma de manifestar esa irracionalidad. Se sienten, se arman más problemas porque nosotros estamos tratando de razonar con ellos. Entonces, no le digas que estás por razonar. Trata de empezar a trabajar, empezar a buscar ese entendimiento con ellos, sin necesidad de, viste, encararlos, de decirles, che, no, tenemos que razonar en esto porque se va a hacer más difícil, se va a hacer, te va a costar más. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Entonces, siempre, siempre que puedas buscar, no tratar al otro como loco, sino tomate un tiempo, tomate esto y no reacciones. Fíjate, seguí tu plan, seguí tu juego, seguí tu acción, los pasos que quieres dar. Entonces, fíjate en estos cuatro puntos, son simples, pero son muy profundos. Y cuando nosotros nos damos cuenta y los utilizamos en la próxima discusión, vamos a obtener muy, muy buenos beneficios de eso. No lo tomes personal. ¿Cuántas veces? Estas preguntas y respuestas tengo varias, pero esta es una cuestión muy interesante que me llegó y totalmente de acuerdo con la persona que me lo envió. No vamos a decir el nombre, pero que le moleste el no lo tomes personal. No lo tomes a personal, esto. Y déjeme, con eso trabajamos continuamente. Con esa gente que descarga problemas, descarga odio y nos dicen no lo tomes a personal. Entonces, veamos. Primero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema acá? El problema es que atacan tus creencias. No están construyendo nada, sino que atacan tus creencias. Y uno a veces explicó y puso límites y se tomó la molestia de explicar los límites, pero no. No, no, no. Ellos dicen no, 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 no. Hay gente que cree que decir lo que uno quiere es la libertad de opinión. Y no es así. Como ser en Estados Unidos, todos podemos hablar, pero todo el que habla también tiene consecuencias. O sea, es distinto en un país donde nadie habla porque no hay consecuencias. Entonces, no hay interés de hablar porque no hay justicia. Acá todos pueden hablar, pero tenés, las vas a pagar. Las consecuencias. Si estás hablando y estás mintiendo, lo vas a pagar. Y la gente se va a dar cuenta. Al final termina siendo un ridículo. Ese no es personal, pero afecta a tu vida personal. Muchas veces afectan a tu inteligencia emocional. Y tiran una bomba en la negociación que no le sirve a nadie. Entonces, evita esas bombas. Evita vos ser esa persona que atacó a la otra parte en forma personal. Porque estás dañando la inteligencia emocional. Y estás dañando la posibilidad de generar y cooperar entre nosotros. Y pero, obviamente, dicen, no te enojes, no lo tomes a personal. Lo que yo te digo, en vez de decir no te enojes, no lo tomes a personal. Sé más inteligente vos. Y trabaja en cómo reformulás lo que querés decir. Y no seas animal. Eso es la palabra clara. Porque van y destruyen y van y molestan, molestan. Pero después no quieren tener las consecuencias. Y cuando molestan y llegan a un punto que el otro se enoja y actúa en forma más agresiva, él siempre se enoja. Es distinto si estás utilizando al enojo en forma estratégica para reaccionar, para llegar al conflicto. Hay veces que hay gente que no quiere llegar al conflicto y que te miente continuamente y te manipula. Entonces, tenemos que presionar para llegar al conflicto y para decir, hay un conflicto acá. Pongámonos en serio. Veamos cuál es tu punto. Te muestro cuál es mi punto y lo superamos. No seguir dando vuelta o dando vuelta por el hecho de que a muchos les guste ese picaflor. Van en cada lado. Pero bueno, esta gente cuando dicen esto, vos fíjate, no están afectando al problema. Ese es el inconveniente. Sino que, porque si yo afecto al problema, yo estoy generando una solución. ¿O no? Sino que estos están, no están generando ninguna solución y están complicando el sistema. Están complicando la discusión. Fíjate cuando estés en una negociación. Si lo que estás diciendo está ayudando o es lo que estás diciendo es algo que te lo querés sacar del pecho para dañar al otro. ¿No? Porque muchas veces pasa. Están complicados para dañar, para perjudicar al otro. Y eso no es bueno. No es bueno. No te sumas. Como te digo, a no ser que quieras llegar al conflicto. Que muchas veces tenemos que actuar. Tenemos que ir a lo personal para que la persona se dé cuenta de que hay un conflicto y vos no me estás escuchando. Pero si estás en la negociación, no tires bombas emocionales. No, no, no. No le sirve a nadie. Porque la realidad, otro punto es que es mucho más fácil decir que hacer. ¿No es cierto? Y esa gente está cansada. Por lo general ese está cansado. Entonces ellos dicen. Ellos no hacen, pero ellos dicen. Ellos dicen. Entonces a vos emocionalmente controla tus emociones. Controla tu inteligencia emocional para que no caigas en esa trampa. Y al otro, si vos sos el que estás haciendo. Bueno, fíjate lo que estás haciendo. Fíjate si realmente estás llevando a cabo lo que estás prometiendo. Porque, ¿no es cierto? Esa es una de las grandes diferencias. Ellos no contribuyen. No le ponen el esfuerzo que hay que poner. Como por ejemplo, ir al gimnasio. ¿A quién le gusta ir al gimnasio? A nadie. Que me yo conozca. A no ser, vete, tengo algunos amigos que sí, que son fanáticos. Pero, ¿a quién le gusta lucir bien? Tener las consecuencias de ir al gimnasio. A todos. ¿A quién le gusta hacer dieta? A nadie. Pero ¿a quién le gusta tener las consecuencias de una dieta? Es lo mismo acá. Lo mismo en la negociación. Por eso, no lo tomes a personal. Yo te digo, hay que ver eso. Porque esta gente es como que hacen terapia con vos. ¿Es cierto? Ellos te dicen las cosas que ellos están experimentando. Y si no, no lo tomes a personal esto o lo otro. Y tiraron un montón de cosas que no están contribuyendo a eso. Entonces, terapia gratis. Y te digo, ¿a quién le gusta un consejo gratis? De alguien que no sabe nada de eso. Lo único que quiere hacer es dar consejo a nadie. A nadie, sirve de nada. Siempre hay algún motivo. Por ejemplo, esto es un video gratis. Pero, ¿por qué es un video gratis? Tiene un propósito. Yo no hago esto porque me sobra el tiempo. Tiene el propósito de hacer difundir estas ideas. Y la gente, ¿no es cierto? Viene a otros cursos, se contacta con nosotros. Ese es el propósito. Entonces, siempre hay un propósito detrás. Si no, y desconfía. ¿Por qué? Porque son los miedos de esta persona. Que te hacen y que está diciendo, no, no lo tomes a personal. Son los miedos de él, no los miedos tuyos. Entonces, hay que interpretar eso. Entonces, déjalo. Bueno, bárbaro. Son los miedos de ellos. Que dicen, no, no lo tomes a personal. Bueno, vos tenés que tratar de limpiar lo que es. No te enganches. Porque lo único que te va a servir es que van a seguir haciendo más de eso. Ellos están confundidos. Él o ella está confundida. No sabe. Entonces, la única reacción es, dijeron una barbaridad y decir, no, no lo tomes a personal. Para que no sea personal, mi opinión tiene que ir hacia la solución del problema. Entonces, cuando yo la opinión es sobre ti, sobre Manuel. Y yo quiero hablar sobre Manuel. Y bueno, yo lo estoy haciendo personal. Pero yo me estoy justificando a mí mismo. Pero bueno. Bueno, ustedes están en este video porque son gente que quieren crecer. Son gente inteligente. Son gente que está buscando cómo mejorar en la negociación. Porque saben, cualquier líder necesita mejorar todos los días en su forma de comunicarse, de persuadir. Y esta es la única y la mejor forma. ¿No es cierto? Yo siempre les digo, crean en su intuición. Jack Welch fue uno de los CEO más renombrados aquí en Estados Unidos. Era impresionante. Y él habla de su intuición. Él cree. Tenemos que creer en nuestra intuición. Entonces, te desafío que creas en tu intuición. Cuando una persona te dice, no, lo tomes a personal, ¿viste? Pero no está contribuyendo al problema, a la solución del problema. Y creen tu intuición. Este, es el mejor consejo que les puedo dar. Muchas gracias por la pregunta, Saez Díaz. Yo expliqué el otro día de que nosotros, a nuestra contraparte, le llamamos héroe. Dime, no dice, no, él no se siente cómodo. Él le gusta más protagonista, la estrella. Totalmente. En mi libro yo le pongo protagonista, estrella, el héroe. El concepto es este. El concepto es tratar de dejar de ver al otro como la contraparte, como el adversario. Por lo menos entre la lectura. Entonces, a uno le refleja mucho más toda la creatividad, la parte emocional, la parte positiva emocional. La parte de inteligencia emocional es más cooperativa. Empieza a trabajar todas esas partes nuestras. Trabajan mucho más cuando nosotros nos posicionamos en el creer que la otra persona es el héroe. Y durante la mesa es la persona más importante. Es el héroe de la película. Pero, obviamente, la película va a terminar si nosotros logramos lo que nosotros queremos. No vamos a ir dando beneficio a otra película. Queremos ver. Nosotros somos el guía de la película. El guía, vos fijate, el guía es una de las partes más importantes en la película también. O, vos viste a Rocky Balboa. ¿A quién encuentra? Al coach, al entrenador. ¿No es cierto? Y el entrenador luego lo sigue. Por eso mismo es la importancia de ver que la otra parte es la persona más importante. Y vos sos el guía. Shemi nos dice, planteo negociador o planteo... Sí, las alternativas. Las alternativas no las planteamos. Lo que nosotros planteamos, Shemi, es planteamos las opciones. Las opciones sí yo las planteo en la mesa. Pero mis alternativas es lo que yo voy a hacer si yo no logro el acuerdo con Manuel. Si yo no logro el acuerdo, yo me voy a realizar mis alternativas. Por eso a mí no me conviene plantear mis alternativas. Porque me las van a empezar a trabajar en base a eso. Por ejemplo, Shemi, si yo te digo, mi alternativa es, yo quiero comprar tu auto que vale $10,000 dólares. Y mi alternativa es comprar otro auto que vale $9,800. ¿Qué es lo que vas a hacer? Me vas a decir, bueno, te lo vendo a $9,800. Y ya está y se terminó y yo no me quedo con ninguna otra oportunidad de seguir negociando. Pero a lo mejor yo quiero negociar y yo quiero pagar tu auto por las condiciones que está en $9,500, $9,100. Entonces, si yo ya de movida te doy esa alternativa, pues ya sabes cuál es mi alternativa, pues ya sabes todo. Yo estoy perdiendo el poder. Las alternativas te dan poder. No las comentes a no ser que digamos, bueno, mira, Shemi, Shemi, llegamos hasta acá. Yo tengo tu alternativa por $200 menos. ¿Quieres que hagamos la operación? Me tenés que igualar eso. Si no, no. ¿Entendés? Ahí sí te puedo. Porque ya estamos ahorrando tiempo para ambos y decimos, no quiero seguir. Bueno, querés seguir teniendo el auto. Yo no quiero seguir hablando y discutiendo con otra gente, negociando con otra gente. Entonces, ya está. Pero bueno, 6 días. Millón de gracias. Millón de gracias a mí. Muchísimas gracias. Por favor, les pido. Acá en el Instituto de Negociación, suscríbanse al YouTube nuestro. Escríbanos. Como sigan escribiendo sus preguntas, nos ayudan muchísimo. Fundamentalmente para ayudar, porque son preguntas buenísimas. Como ser la de Díaz, Díaz. Tenés toda la razón, Díaz. Una de las razones por las cuales yo le llamo héroe, porque la primera guerra, la primera posible guerra atómica, fue la que en 1962, la John Kennedy la paró. ¿Y cómo la para John Kennedy? Porque él se puso en los zapatos de los soviéticos. Gracias a él, porque todos los demás querían guerra. Acá todos querían, vamos, vamos y hagamos strike en Cuba, porque los misiles soviéticos estaban en Cuba. Él dijo, no, 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 hay que entenderlos a ellos. Ellos son los más importantes de la película. Yo quiero entenderlos a ellos, porque ellos están haciendo lo que están haciendo. Es la mejor forma de lograr una muy buena negociación. Por eso, nos cuesta, pero justamente te desafío, Díaz, excelente que te cueste, porque ahí estás saliendo de tu zona de confort. Y es la forma de crecer. Nadie crece sin sentirse mal, ¿o no? Cuando crecíamos antes, teníamos que cambiar los zapatos cada seis meses. Te lo digo yo, que tengo dos chicos. Cuando tu contraparte te ataca, no reacciones. Hay que tener cuidado, porque muchas veces, cuando estamos tratando de negociar, hay que tener cuidado, porque muchas veces, cuando estamos tratando de negociar en base a nuestros intereses y no en posiciones, que es el método de Harvard, lo que sale es que cuando la contraparte está atacando, hay una forma mucho mejor de manejar esos ataques. A esos ataques, tratarlos como una opción más. Dentro de los siete elementos del método de Harvard, esa es una opción más. Y tenés que demostrarles, hacerles ver ellos que, bueno, esto es una opción más y cómo podemos mejorarlo. Descubrir, ¿no es cierto?, que hay debajo de cada uno de esos ataques, de cada uno de esos puntos que ellos están trayendo a la mesa. Vos viste en mi libro, Nunca temas negociar, cuando hablo del problema, cómo identificamos el problema. Ahí está, justamente, si vos te forzas a identificar y entender ese problema, a entender, a buscar, es donde vas a poder utilizar la energía de él para tu fuerza. ¿No es cierto? Y uno parece que esto no tiene solución, que cuando el otro te ataca, tú tenés que reaccionar. Para nada, al contrario, cuando el otro te ataca, lo tomás como algo más. Y podés hacer preguntas hipotéticamente, si nosotros aceptaríamos esta posición, si nosotros haríamos esto, ¿cómo vos verías tal cosa? A ver, déjame comprender un poco más. Estoy dispuesto a ver eso y analizarlo con las alternativas que tenemos. Trabajar de esa forma, que cuando ellos están atacando, en vez de vos, no, no me ataques, y empezar a eso, no, yo no te ataco, y empezar en esa discusión, utiliza eso, y decir, mira vos, qué interesante, eso está acá, esto está acá, esto podríamos hacer. Con la base, con la idea de ellos tienen, con la opción que ellos tienen. El segundo punto es, también es el ataque a tus ideas. Cuando directamente están atacando tus ideas, qué haces, no las defiendas. Evita esa tentación, te agarra y ponete a defender, ponete a defender, no, porque esto, no, porque el otro. Evita esa tentación, deja que las critiquen y pedirle consejos, por qué ves así, cómo lo verías, cómo harías. No pidas que acepten tus ideas de mano, sino examina de dónde viene eso. ¿Qué va a hacer? Va a hacer que prácticamente ellos empiecen a entender que vos estás para buscar qué es bueno para ambas partes. Y yo sé que muchas veces parece imposible esto, pero la mejor forma es dejar que esa energía que la otra persona está tratando de atacar, de empujar en vos, que esa energía, esa fuerza, la utilices para poder atacar de vuelta. Llegar llevar el proceso, ¿no es cierto? Pedí consejos y poné preguntas. Las preguntas generan una fuerza, porque las preguntas, mucha gente dice statement, dice una afirmación, pero la afirmación trae controversia, ¿no? Pero una pregunta hace que ambas partes piensen que empecemos todos a trabajar y eso es lo que vos querés, que no tener que defender, sino tener que ayudar a que esa crítica, a ese consejo que ellos ven, cómo nosotros podemos ver ese obstáculo y convertirlo. El obstáculo es parte del camino, ¿no? El obstáculo tiene que ser parte del camino. En mi libro yo lo explico y es importantísimo, importantísimo que trabajemos en base a eso. No dejarnos llevar por el hecho de que si él me está atacando, si él está jugando en su posición, yo tengo que jugar mi posición. Porque nunca lo vas a desarmar a la contraparte. La mejor forma de desarmar a la contraparte es no jugar el juego de ellos. Establece hipotéticamente qué haríamos en este caso, qué haríamos con esto otro, qué otras críticas, qué obstáculos veríamos, qué elementos son esenciales en el proceso, cómo ellos los ven. Todo eso va a ayudar a que la contraparte no esté tan motivada a seguir criticándote. Porque mientras más vos defiendas, más van a criticar. Porque el gran problema acá es que cuando vos estás defendiendo mucho algo, vos estás generando la posición. Estás generando vos que el otro tenga que explicar la posición más y más. Y mientras más explique la posición, más se focaliza, más se concentra en defenderla. Más difícil te va a hacer a vos moverlo desde ahí. Entonces, trata de no llevar, trata de no confrontar, trata de trabajar con el problema. Y cuando ellos confrontan, cuando ellos te atacan eso, lo que tenemos que hacer es marcar bien que una cosa soy yo, otra cosa es él y otra cosa es el problema. El problema es lo que hay que atacar. Tenemos que atacar el problema, no entre nosotros. Entonces, eso te va a ayudar a generar una empatía, a generar que ellos, bueno, empiecen a ver, bueno, puede haber otras ideas, puede haber otras soluciones como lo está viendo Pablo. La mejor forma es de esta. Prepárate, busca esta hoja, está acá abajo. La preparación genera la posibilidad de que vos pienses claramente durante estos momentos. Eso es lo que genera. Mucha gente no se da cuenta, pero la preparación nos da ese poder de pensar, ese poder de entender lo que está sucediendo con lo que realmente yo no quiero o quiero que suceda. Y el tercer punto que quiero dar es, ¿qué hacemos cuando nos ataquen personalmente? Obviamente, no mostrar resistencia. Cuando son insultos, obviamente uno tiene que poner límites, tiene que aclarar. Pero no vayas vos a atacar. Aclarar de que eso no es una buena forma de discutir, una buena forma de hablar. Pero no vayas a atacar, vos me dijiste esto, yo te digo tal cosa. Lo que va a ayudar es agarrar y dejarlo que se desahogue. Si te está atacando en forma personal, déjalo, bueno, pero ¿por qué lo ves así? ¿Y cómo lo ves? Como que se desahogue para después mostrarle que tu intención es atacar el problema. Que ambos trabajemos y veamos cómo podemos generar mejores trabajos satisfaciendo ese problema. Y cuando él haya terminado ese ataque y todo, bueno, ahí nos focalizamos en el problema. Cuando vos ataques el problema, no te olvides nunca. Ahora, dos cosas fundamentales para buenos negociadores es siempre hacer preguntas. Y cuando hacemos las preguntas para que ellos tengan la posibilidad de pensar, ¿no? Y empezar a darnos respuestas en base a eso, que eso me da información a mí, es los silencios. Los silencios, trabajarlos de forma tal de que no te incomoden a vos. Porque mucha gente hace muy buenas preguntas, le empiezan a responder y hace otra pregunta. No, no da el silencio, ese silencio que a veces es un poco incómodo para que la persona haga una transición y empiece a pensar mejor en otras partes del acuerdo. Y que hable. Acuérdate, esta forma, nosotros nos están atacando, entonces la mejor forma es no defendernos, ver esa posición contundente que ellos tienen, ayudarlos a ellos a que sea una opción más, ¿cierto? Sea una hipótesis más. Si me atacan las ideas, no defenderlas, dejar la buena idea siempre. Yo estaba en una campaña política en Argentina y el gobernador dijo, cuando estábamos trabajando en la campaña política, si es una buena idea, las buenas ideas se defienden solas. Entonces, ahí está en donde tenemos que trabajar, siempre trabajemos eso, como la parte del ataque personal. El ataque personal, no nos defendamos, dejemos que se desahogue y empecemos a trabajar en base a eso. No vas a poder negociar bien si no bajas esta hoja. Esta hoja te da los 10 puntos más importantes que tenés que tener en cuenta en toda negociación, que te va a ayudar, que te va a poner una perspectiva. De esa forma vas a generar mejores opciones, vas a ver opciones de mutuo beneficio, vas a generar buenas preguntas, vas a saber pedir, vas a ver cómo navegar este momento. Y te invito a que bajes, a que busques el libro mío, Nunca temas negociar. Acá está, Nunca temas negociar de Amazon. Te va a llevar unas 5 horas leerlo, es espectacular. Tiene todos los puntos más importantes para navegar dentro de una negociación. Por eso yo pongo 7 principios. Estos 7 principios también pueden convertirse en 7 pasos para ayudar justamente a toda nuestra comunidad a que negocie mejor. Vamos ya mismo a ver los 7 principios de este libro de la empática historia persuasiva. Vamos ya mismo a ver el video.